vamos con primero con una cosa que he visto en moto gp que me ha parecido un poco joder me ha cortado el rollo o sea y esto creo que a manolo tampoco le va a gustar que manolo tiene otra vez viaje este fin de semana no sé si vamos a hacer vídeos este fin de semana hoy está hablando con él pero atención que he visto a la lista de inscritos para 25 oye yo no sé si esto está bien o no pero según esto jorge martín va a llevar el 1 o sea tanto rollo con llevarse el uno de darse el 1 llevarse el 1 y al final tío que aquí pone que va con el 89 lista de inscritos moto gp el 5 johan zarco el 10 marini el 12 viñales el 20 cuartelaro 21 morbidelli 23 bastian y 25 raúl fernández 35 chantra chantra sí sí chantra está en moto gp con una onda oficial vale de los equipos oficial pero está con una onda oficial sí sí chantra está en moto gp vale seguimos yo a mir ahora veremos de onda también vale pedro a costa 37 42 al riz los números habituales 43 de jan miller 69 49 de jan antonio 54 al de guerre 63 peco que peco ha hecho un gesto tío de quitar el el 1 tío esa peco bañaya arranca ha querido arrancar en los números 1 de su casco su moto no sé dónde ha arrancado en los números 1 tío para para interiorizar y interiorizar ese momento y oye que después le han dicho que si esa frustración como la digerido y se ve que estaba en barcelona se fue a comer al paseo marítimo de barcelona y después se pegó una hora hay una hora bueno una hora y pico no está 10 kilómetros andando pues más de una hora no obviamente se pegó una caminata de 10 de 10 kilómetros y una vez hizo hizo esa esa caminata ya se olvidó de ese número o sea ya lo solucionó ya deshacerse del 1 lo solucionado después de una buena comilona y de una buena caminata de 10 kilómetros pensando en todo eso vale así que bueno pues bueno ahí está peco baña con el 63 marco benchiqui con 72 a les marca el 73 hay augura 79 olivera 88 jorge martín 89 tío aquí aparece con el 89 lo puede cambiar todavía pero de entrada no ha dicho nada supongo y ahí está 93 mar márquez y jorge martín se se inscribe de momento con el número 89 o sea que yo creo que ducati ya está sacando la botella de champán mira por lo menos el 1 no lo va a lucir en la moto pero bueno yo espero que lleve el 1 creo que creo que lo va a llevar creo no sé si lo ha sido pero debe hacer pues bueno el paripé se no que se hace ahora no que no me lo voy a llevar no que eso lo empezó joan mirta os acordáis que yo a mir fue el primero en hacer esa performance de descubrir qué número iba a llevar y todos ahí flipando qué número llevarán el 1 el 36 y bueno y al final pues se ha ido un poco con esa historia y pues no sé si va a hacer una performance o no a ver qué número voy a llevar todo el mundo pendiente del 1 del 89 y tal pero bueno yo espero que lleve el 1 jorge porque mola más tíos que mola más de ver el 1 vale